Así que esta persona, este mexicano muy amable me ayudó, me ayudó en aquel entonces hacia México, hacia un mexicano en particular por haberme ayudado. De algún modo sí me ayudó a salir de Cuba. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Estoy muy 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 feliz porque ya faltan pocos días para que mi mamá felizmente esté en México. En los primeros días de agosto estará pisando suelo mexicano. Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas las personas que han estado enviando mensajes muy positivos, que están esperando la llegada de mi mamá. Ya la emoción aumenta, queremos ver su reacción. Yo quiero que ella disfrute, yo quiero que ella viva al máximo todas las bondades que México le va a ofrecer. En el video de hoy les quiero contar sobre una historia que ya va a cumplir siete años desde que me sucedió. Y es ahorita que la voy a contar, es en este momento que lo voy a hacer por vez primera. Y en parte sirva también para agradecer a todas las personas, amigos que me ayudaron a venir a México. Pero quiero referirme especialmente a un mexicano, a un mexicano que me ayudó desde Cuba y gracias a que me tendió la mano en aquel momento, yo estoy el día de hoy en México. Esto ocurrió en el año 2016, así que puedo decir que incluso antes de poner un pie en suelo mexicano, ya yo tenía motivos para agradecer a México, tenía motivos para agradecer a un mexicano. Yo estaba en aquel entonces envuelto en trámites para poder ingresar a la maestría en la UAP, en la universidad, acá en la ciudad de Puebla, que fue donde llegué. Estaba haciendo trámites, haciendo pagos, sobre todo que esta es la parte que más duele hacer pagos, porque yo tuve que en Cuba legalizar mi acta de nacimiento, mi título de licenciatura y mi certificación de estudios. Esos tres documentos para un cubano, para una persona que viene a estudiar, es importantísimo. Ahorros, muchísimo dinero había costado legalizarlos. Primeramente, por el Milrex, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, y posteriormente los tuve que legalizar en la Embajada de México en La Habana. El costo de esos tres documentos habían sido unos cerca de 800 CUC, en aquel momento existían dos monedas en Cuba, y el CUC es equivalente al dólar gringo. Voy a decir dólar gringo porque a veces muchos amigos cuando digo dólar estadounidense, dólar americano, dicen que no, que no se entiende, que también está el canadiense. Bueno, para no entrar en ese debate, en estos momentos me había costado cerca de 800 dólares gringos. Era muchísimo dinero, había estado varios años vendiendo carros, vendiendo coches en Cuba para poder reunir ese dinero, poder legalizar estos tres documentos y poder venirme a México a cursar mi maestría. Hubo un problema en julio del 2016 con el tema de mi visado, se había retrasado muchísimo, no me habían otorgado la visa de estudiante, yo estaba muy ansioso, estaba preocupado, y yo tenía que inscribirme de una buena vez en mi maestría para poder iniciar el curso en el mes de agosto, iniciar el primer semestre. Tenía acá en México a un amigo cubano que me iba a recibir estos tres documentos, pero al yo no poder todavía llegar a México porque no tenía mi visa, yo tenía que buscar la manera de enviar estos tres documentos. Así que sin pensarlo mucho, me dirigí con mi hermano al aeropuerto de La Habana, buscando pues un vuelo, un vuelo que viniese desde Cuba hacia México, y con un perfecto desconocido enviar estos tres documentos tan importantes. Hice una búsqueda mediante la observación, a ver qué persona me inspiraba confianza. Recuerdo que era un vuelo de Aeroméxico, en aquella ocasión había varias aerolíneas que volaban de Cuba a México, estaba Cubana Aviación, estaba Interjet y estaba Aeroméxico. Yo coincidí en ese día, en ese momento, en ese horario con el vuelo de Aeroméxico. Recuerdo que me acerco a una familia y les explico la situación, les digo, miren, yo soy cubano, voy a cursar una maestría en México, pero yo necesito que, si no les es molestia, me puedan en este folder enviar estos tres documentos. Yo se los mostré, un amigo los va a recibir en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por favor, si son tan amables, me pueden apoyar. Y me dijeron, no, es que no llegamos a la Ciudad de México. Y dije, bueno, si este vuelo es de La Habana a Ciudad de México. Entendí que quizás no se sintieron cómodos, no quisieron hacer ese compromiso conmigo. Y yo seguí buscando. Creo que le pregunté como a dos, tres personas y me dijeron que no, que no me iban a hacer ese favor, hasta que encuentro a un señor. Estaba platicando con dos muchachas. Una de esas era su esposa. La chica era cubana, el señor mexicano. Me acerco a ellos. Les comento nuevamente mi situación. Era urgente que esos documentos llegaran lo antes posible a México. La muchacha cubana me dijo, no te preocupes, por supuesto que lo llevamos. Y le dije, tú que eres cubana, sabes perfectamente lo importante que es para un cubano estos documentos. ¿Cuánto cuestan legalizarlos acá en Cuba? Su esposo, que era el mexicano, rápidamente se me acerca y me dice, no te preocupes, te lo vamos a llevar. No hay ningún tipo de inconveniente. Esos documentos llegan hoy a México. ¿Quién los va a recibir? No te preocupes, le digo yo, un amigo los va a recibir. Te voy a pedir nada más que nos tomemos una foto para que él sepa quién eres. Nos tomamos una foto. Yo se lo envío a través del celular de mi hermano a mi amigo cubano en México. Yo en aquel entonces no tenía ni celular. Era uno pequeñito, no tenía un celular inteligente, no tenía WhatsApp. O sea, estaba yo en pañales en cuanto a tecnología en el año 2016 viviendo en Cuba. Así que esta persona, este mexicano muy amable, me ayudó. Me ayudó. En aquel entonces le entregué mis tres documentos, título de licenciatura, certificación de notas, acta de nacimiento, legalizados. Con ese pago tan grande que había hecho, que tanto tiempo me había costado reunir tanto dinero. Él los llevó, los trajo a México. Mi amigo cubano lo recibió. Y gracias a ese mexicano, a esa persona, yo pude, digamos, ingresar a mi maestría en México, en la UAP, en tiempo y forma. Así que desde ese entonces, mi agradecimiento, mi respeto, mi admiración hacia México, hacia un mexicano en particular, por haberme ayudado. De algún modo, sí, me ayudó a salir de Cuba. Y quería aprovechar para agradecer, para contar esta historia. Y ya que está tan cerca la llegada de mi mamá a México, que ella igualmente agradece muchísimo a este país. Tiene muchísimas cosas que agradecer, aún sin haber pisado suelo mexicano. Tan feliz que está mi mamá por la vida que yo tengo en México, por todas las oportunidades. Y que gracias a eso, yo voy a poder, gracias a la vida, gracias a las cosas que me ha ofrecido México. Incluso tengo la oportunidad de traerla a ella, de sacarla a ella de Cuba y que pueda disfrutar de todo lo lindo. Estoy contento, estoy emocionado. Por favor, muy al pendiente de los videos de los primeros días de agosto. Vamos a estar documentando todo el proceso de llegada de mi mamá a México. Les adelanto, amigos, que yo voy a buscarla. Ella no va a venir sola. Yo voy a Cuba. Voy a estar unos dos, tres días en casa con la familia. Vamos a estar preparando todos los detalles. Y ustedes van a ser testigos de ese primer video donde mi mamá estará saliendo de Cuba y llegando a México. Qué emoción, qué emoción. Es tan grande que casi se me hace imposible poder describirla en palabras, describir tantas emociones en palabras. Gracias de verdad, gracias por tanto apoyo. Gracias por todo este tiempo que me han estado acompañando en el canal. Gracias de verdad, muchísimas gracias. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.